Estamos de regreso y es un gusto tener aquí, hace rato que no nos visitaba, la senadora Pilar Ortega. Bienvenida, Pilar. ¿Cómo estás, Arnoldo? Estás muy ocupada, yo sé. Pues estamos en un proceso muy interesante en varias vertientes en el Senado, pero aquí estamos también para informar de nuestra actividad legislativa. Platicamos de todos los temas, pero uno muy importante que yo quiero platicar contigo, porque has sido una promotora del tema desde hace tiempo, desde que se ponían muy difíciles las cosas con tus colegas políticos masculinos, la cuestión de la equidad de género ahora que ya va a ser una realidad, o que avanza sustancialmente en la elección de candidatos a puestos de elección popular. Sí, por supuesto, pues yo estoy muy pendiente y he estado muy cerca, sobre todo de mi partido, del Partido Acción Nacional, platicando… ¿Algo muy añadientes algunos o ya muy convencidos todos? Yo siento que todavía existe un poco de molestia, por así llamarla, pero creo que ya el partido ha estado muy consecuente con esta nueva realidad y yo creo que al contrario también, más que asimilando, preparando el proceso. Entonces, yo he estado muy de cerca con el Comité Directivo Estatal, revisando todo este proceso, como tú sabes, en buena parte de los distritos electorales, tanto locales como federales, pues se va a hacer un mecanismo de asignación directa y en el resto de los distritos en donde va a haber contienda, pues vamos a esperar cuántas mujeres por esta vía llegan y el resto tendrá que complementarse con las que van por designación. Entonces, por eso estoy muy pendiente, me he entrevistado con muchas mujeres en el Estado que tienen la intención de participar y, bueno, lo que estoy haciendo solamente es darles ánimos a todas. Yo sí quiero compartir con tu auditorio, pues que estamos hablando de políticas, pero de políticas que un día tomaron la decisión de incursionar en esta carrera y de hacerlo de la mejor manera, pero que a lo largo de muchísimo tiempo pues no han tenido las oportunidades, porque también hay que decirlo, a nosotros nos ha costado mucho más trabajo, ha sido más difícil, las oportunidades no se abren de manera automática para las mujeres y por eso esa lucha. Si lo ves estadísticamente, les ha ido mal. Nos ha ido mal, hoy tenemos solamente, de mi partido hay dos diputadas locales que han sido magníficas y que han venido empujando afortunadamente muy bien el tema, pero vemos en la realidad del Congreso. ¿Ninguna alcaldesa del PAN? No tenemos ninguna alcaldesa del PAN, esperemos que ahora sí tengamos un buen número de candidatas en los ayuntamientos. Yo te diría un lugar donde sería relativamente fácil el gabinete del gobernador Márquez, pues una sola mujer. Sí, yo creo que eso también tiene que cambiar pronto, yo creo que los próximos procesos electorales deberán también hacerse algunos reacomodos, yo espero, y a nivel federal también, tampoco son muchas, y en los propios ayuntamientos, veamos también el caso de León, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que llegar a tomar decisiones ya, es importante que se refleje esa mayoría, o por lo menos la mitad que representamos dentro de la población, que somos mayoría, pero nos conformamos con el 50%, porque yo creo que ya se tiene que ver el gobierno con las dos ópticas, porque finalmente estamos gobernando para las dos partes, ¿no? Te escuchaba a esta activista Julia Pérez, que aquí la critican tanto, ahora que la contrató Héctor Jaime Ramírez Barba, diciendo, bueno, y dicen, ¿las mujeres son capaces o no son capaces? Vemos a los varones que están y no los vemos muy capaces. Y esto no ha impedido que sigan llegando. Exactamente, exactamente, o sea, finalmente hemos visto muchos errores de funcionarios hombres o de legisladores hombres, aciertos también, pero también muchos errores y muchas deficiencias e incapacidades, entonces, ¿por qué solamente exigirle las capacidades a las mujeres? Hoy lo que estamos pidiendo es igualdad, pero además también sabemos que tenemos mujeres muy talentosas que se han venido preparando, que están listas para dar ese paso. Y hace poco que una organización que se formó de mujeres de todos los partidos políticos me invitó a la Universidad de Guanajuato a dar una charla, pues lo compartía con todas ellas, con otras compañeras diputadas del PRD y del PRI, y el sentimiento en todos los partidos es el mismo. Vamos, la situación en todos los partidos viene siendo muy parecida. Entonces, ahora hablo del Partido Acción Nacional, pero también queremos ver mujeres en otros partidos políticos. Mira, hoy lo que pasa en Coahuila, por ejemplo, acaba de emitirse una sentencia por la Sala Regional de Monterrey en donde toma la decisión en la sala de que todas las listas plurinominales de los partidos, en lugar de que estén encabezadas por un hombre, las empieza a encabezar una mujer, como una acción afirmativa diciendo siempre, luego la trampa es poner al principio hombre y de tal manera que eso asegure que un hombre llegue y entonces va en segundo lugar, ya no alcanza un espacio. Y entonces esa acción afirmativa va a sentar un presente muy importante, hoy se está discutiendo en la Sala Superior del Trife, por primera vez un congreso local del México estaría conformado por mayoría de mujeres, y eso, bueno, yo creo que esos son los temas que tenemos que estar viendo en otros estados del país para revisar que efectivamente… Tu partido, ¿lo está impulsando? Que lo está impulsando… O sea, por ejemplo, lo podríamos ver en Guanajuato pronto, tú dices, ya se hicieron a la idea y ahorita, bueno, pues ya están viendo cómo le hacen, porque lo marca la ley, pero ir más allá, ser más afirmativos. Yo creo que si se puede, hay voces dentro del PAN que están muy convencidos de este tema y que seguramente lo vamos a seguir impulsando, e inclusive en este momento habrá también que crear incentivos, y yo estoy trabajando justamente en el ámbito legislativo, cómo crear incentivos para que desde la autoridad electoral, los partidos que promuevan la participación de mujeres, pero que realmente esa aspiración de ser candidata se convierta en un espacio, en una curul, en un escaño, realmente sea una realidad, porque ahora lo que tenemos es una paridad en las candidaturas. El reto va a ser que esas candidaturas se conviertan en espacios reales en el Congreso local o en el Congreso federal. Entonces, tenemos que buscar cómo incentivamos también a que los partidos no digan, bueno, hay que mandarlas a los distritos perdedores, porque o donde tienen menos posibilidades o las dejamos sin apoyo. También cuando tengamos dirigentes mujeres en los partidos políticos, que vemos muy pocas, ahorita los tres partidos políticos dirigidos por hombres. Exactamente, sí, eso también tiene que cambiar, necesitamos mujeres en la toma de decisiones, porque esa es otra realidad, o sea, quiénes, yo escribía una columna este fin de semana que publicaron en Zona Franca, en donde yo cuestionaba quiénes son las mujeres del 2015, pero además quiénes son quienes van a tomar las decisiones de qué mujeres sean. Por eso las mujeres tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa al interior de los partidos para que no sea una cúpula mayoritariamente masculina la que a fin de cuentas decida quiénes serán las candidatas. Yo creo que ahí también necesitamos las mujeres tomar opinión y tienes toda la razón, necesitamos mujeres en la dirección de los partidos. Bueno, y las diputaciones, ahí más o menos se va a arreglar, pero las alcaldías todavía no entran a esta dinámica. No, tenemos en el país un triste 6% de mujeres que encabezan una presidencia municipal en más de 2.500 municipios en todo el país, es mínima la cantidad de mujeres, ahí creo que es importante abrir más espacios. Creo que va a servir esta reforma en donde ahora ya los ayuntamientos van a ser también paritarios, en donde vamos a tener más presencia de regidores. Hay municipios como en el caso de Villagrán, en donde tú buscas una mujer en todo el ayuntamiento y no hay. Entonces, esta realidad ya tiene que empezar a cambiar. Yo creo que también tenemos que buscar mecanismos para incentivar la presencia de mujeres al frente de las presidencias municipales. ¿Cuál es la equidad? ¿No va a afectar ni a los ayuntamientos? La equidad sí, en la integración de las planillas tendrá que ser alternada mujer-hombre, mujer o hombre-mujer, es decir, una y una y una y una en todo el cabildo. A partir de los cíndicos. Ajá, pero la cabeza puede ser hombre o mujer. ¿Pero no hay obligación de una cuota de mujeres? No, en los titulares no hay. Sin embargo, yo sí veo al interior del partido que se están moviendo mujeres en varios municipios que quieren buscar la alcaldía y eso me entusiasma mucho, espero que sean más, pero no las suficientes. Vemos que todavía ahí nos va a faltar. Sin embargo, también el tener más legisladoras empodera a las mujeres y entonces se animan a buscar esos espacios en los ayuntamientos. Entonces, yo creo que las futuras diputadas que integren este Congreso local y la Cámara de Diputados Federal van a ser naturales, aspirantes a ocupar una presidencia municipal. Ahora dejamos otra pregunta delicada, donde intervienen diversos factores. El papel de Bárbara Botello, la primera mujer que gobierna a León por el PRI, una administración que tiene bajas calificaciones, no lo podemos negar, tiene una crisis ahí de imagen en este momento. ¿Interviene el hecho de que Bárbara sea mujer? O sea, Bárbara Botello es o ha cometido errores más graves o peores que otros alcaldes hombres que han venido a León. ¿Hay cierta misoginia social todavía o no? ¿O esto es neutral y realmente lo que se le critica son malas decisiones de gobierno? ¿Y cómo ves este hecho? ¿Qué precedente va a sentar el hecho de que una mujer haya gobernado que no es de tu partido en este caso? Bueno, yo sí creo que eso lo tenemos que deslindar. Creo que efectivamente hay un gran desencanto social con el gobierno municipal en este momento. Hay muchos problemas que está enfrentando la ciudad, pero lo decía en un principio. Habrá alcaldesas malas, habrá alcaldesas buenas, habrá alcaldes malos, habrá alcaldes buenos. Lo importante es que la sociedad califique los hechos y las obras de la persona sin importar el género. Yo sí creo que ese tema no debe afectar la participación de las mujeres en política y que esto no puede afectar el hecho de que haya en León aspirantes a la alcaldía mujeres y eso se debe de ver indistintamente como si fueran hombres. Lo que tenemos que revisar es los perfiles, las ofertas, la capacidad de cambiar las cosas en la ciudad independientemente si es hombre o si es mujer. Muy bien. Y las temas legislativos para terminar. ¿Cómo va el Senado? ¿Qué pendientes? Bueno, en este momento estamos abocados… Es un asunto delicado. Si tienen que entrar a revisar el tema, visto lo que está pasando en el país, de esa Comisión Anticorrupción, como le quieran llamar, que está en el tintero después de todas las reformas estructurales. No sé si le toque a la Cámara, senadores o a la diputados. Bueno, hay que recordar que nosotros presentamos una iniciativa, incluso yo estuve participando de manera muy activa con una de mis iniciativas, incluso fui yo la senadora quien presentó la iniciativa de la Acción Nacional en tribuna, porque fui de las que participaron más en la elaboración de esta propuesta de Acción Nacional para conformar una Comisión Nacional en materia de corrupción e incluso yo fui quien puse en la mesa que además de la Comisión estuviese un sistema nacional de combate a la corrupción. Esta minuta del Senado que ya fue aprobada está hoy en la Cámara de Diputados, ya tiene meses y meses y no vemos pues para cuándo salga. Hoy hay una mesa de trabajo que ya formó Acción Nacional, hace unos días publicitó nuestro presidente Anaya cuáles son los puntos de esta mesa de trabajo, obviamente platicando con nuestros compañeros diputados que traen también la inquietud de hacer algunos cambios que mejoren esta minuta que va del Senado. Pero lo que más necesitamos hoy es la voluntad política del partido en el gobierno para que esto se traduzca realmente en una realidad, porque estamos hablando de una reforma constitucional que es importantísima. Venía en el Pacto por México. Claro, venía en el Pacto por México y debió salir primero. O sea, hoy tenemos una reforma energética, hoy tenemos una reforma política, hoy tenemos ya reformas laborales, tenemos una reforma financiera, tenemos reformas que además estarán dando muchísimo movimiento en todo el tema de licitaciones, el tema del aeropuerto, bueno, muchísimos temas alrededor del Estado en donde va a haber un manejo muy grande de recursos y no tenemos una reforma en materia de corrupción. O sea, creo que esto es urgente. Y Acción Nacional lo está poniendo como una de sus banderas para que sean los temas que en este periodo legislativo salga. Ahora está en la cancha de los diputados, pero hemos venido trabajando de manera colegiada para que estemos de acuerdo en los cambios que se impulsen en la Cámara de Diputados y que regrese al Senado. Estamos en este proceso todavía de discusión y análisis de qué sería lo que se pudiera mejorar de la minuta, pero ya ahí está la minuta, ya ahí está una propuesta importante, una comisión nacional como un órgano autónomo, con un comisionado que sea… Es la propuesta del PAN. Es la propuesta del Senado, en donde muchos de los puntos retomaron la propuesta del PAN, como el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, el tema de participación ciudadana, muchísimos de los temas que están en la Fiscalía Anticorrupción, que están plasmados en esta iniciativa, pues derivaron de la propuesta que hizo el PAN, hay otra que hizo el PRI y otra que hizo el PRD, y es una sola propuesta que ya salió del Senado, que ya se votó en el Senado y que hoy está en Cámara de Diputados. Ahora, el tema que estamos tratando de coordinar con los diputados es qué cambios se hacen a esta minuta y obviamente que se puedan consensar en Cámara de Diputados, pero lo que sí es un hecho es que el tema no ha caminado, que no vemos la voluntad y que queremos que el tema efectivamente se convierta en nueva realidad. Al país le urge, de acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 100 de 160 países evaluados, tenemos un lugar pésimo, tenemos una imagen pésima y no hemos podido… Una percepción pésima, por ejemplo, en materia de cuestiones… Digo, la percepción a veces es cuestiones reales, pero a veces incluso se agravan. Se agravan. En materia penal, por ejemplo, también tenemos una ineficacia de nuestro sistema, la construcción de los delitos por cuestión de corrupción, pues no llevan a la cárcel a quienes lastiman al Estado. Entonces… Mucha impunidad. Hay mucha impunidad, exactamente. Y retroalimentar las conductas perversas. Exactamente. Bueno, seguiremos platicando, ¿te parece? Claro que sí. Éxito en esta tarea de lograr más presencia de mujeres en la vida pública, que hace mucha falta. Estaremos trabajando y no vamos a quitar el dedo. Más allá de lo que la ley diga. Claro que sí. Pilar, gracias. Muchas gracias, Arnold. La senadora Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional. Ya se nos hizo tarde, pero vamos a seguir. Todavía tenemos información y además la mesa de Interlínea Semanal. Regreso.